Yo entrenaba de media, no sé decirte exactamente, porque depende un poco si estabas en pretemporada o en competición. Entrenaba horita, horita y media por la mañana y por la tarde una hora y algo de físico. Te parecerá curioso, pero el ejercicio que más odiaba era calentar. No me gustaba calentar o estirar. El previo y el post era lo que más me costaba. Cuando era profesional me gustaba practicar el pádel o jugar a fútbol. Recuerdo que Juan Carlos Ferrero y yo, que somos de la misma zona, siempre que teníamos oportunidad jugábamos a fútbol y los entrenadores en ese aspecto no lo veían muy bien. Y a posteriori, ahora que estoy retirado, me encanta el tiquismo porque muscularmente me va muy bien. Yo siempre he sido más alondra que búho. Era más de acostarme en plano y levantarme pronto. Si dormía menos de ocho horas me costaba el día siguiente. Un gran evento no tenía problemas. Yo recuerdo que en el 2007 contra Roger Federer, una final que fue nueva para mí, que era entre los ocho mejores y era muy importante, dos horas antes, durante cuarenta minutos, dormí sin problema. Tenía siempre esa suerte. La comida que nunca me saltaba era la previa al partido. Siempre comía arroz con pollo o arroz con salmón. De hecho, cuando me retiré la pasta o el arroz, lo dejé un poco de lado porque comí muchísimo a lo largo de mi carrera tenística. El apoyo psicológico que he tenido ha sido fundamental. Yo creo que para cualquier deportista y para mí personalmente me ayudó muchísimo cuando ves que tu carrera va cambiando y ya tienes esa certidumbre de si dejas de jugar o no, tener esa ayuda mental de saber llevarlo, creo que fue realmente importante para estar bien conmigo mismo. Físicamente y mentalmente es un desgaste, pero la ilusión y la motivación de jugar por tu país es diferente a cualquier torneo. Yo siempre digo que las emociones más grandes que he vivido ha sido ganar la Copa Davis. ¡Gracias!